Bien, estamos en estos momentos con el señor Alberto Bailón para preguntarle dos cosas muy puntuales, mi estimado Alberto Bailón, con respecto a la sesión de consejo de Casarande que ayer se llevó a cabo y que, entre otros puntos, han aprobado un nuevo plan de seguridad ciudadana. ¿Cuál es tu opinión, Alberto? Primeramente, sorprendido, porque para hacer la formulación de este nuevo plan, nadie se ha sido convocado. No conozco alguna convocatoria en la que se haya convocado a la población para que se realice el plan. En segundo lugar, nosotros, ya lo he dicho públicamente hace buen tiempo, nosotros tenemos un plan que está institucionalizado y que es el Plan de Seguridad Ciudadana del Instituto Casarande 2013-2016. Este es un plan que está ejecutándose. Es decir, desde que se comenzó a hacer este plan, se hizo la inversión en la formulación del plan, se ha comprado una camioneta que está en manos de la Policía Nacional, se ha comprado cámaras de video, bueno, y otros gastos que se han realizado y está en función al plan institucionalizado. Me causa sorpresa de que el día de ayer me comunico usted de que la municipalidad, su consejo, ha aprobado un nuevo plan. En primer lugar, ese plan es irregular, porque la población no ha participado. Usted sabe muy bien de que hoy día la planificación es participativa y la norma lo dice claramente. Además de que un plan como el que tenemos ha sido institucionalizado. ¿Qué significa eso? Que después de haber realizado todo el procedimiento de planificación para hacer este plan, han participado todas las autoridades y se ha convocado a la población en una asamblea pública que se realizó en dos días en el salón auditorio en la que participaron todas las autoridades. La Policía Nacional vino el general, el Poder Judicial vino el juez fiscal, vinieron los jueces de Casa Grande, los gobernadores y toda la sociedad civil en aquella época que estuvimos y lo aprobamos. En todo caso, lo primero que tenía que haberse hecho era anular bajo el mismo procedimiento el plan que nosotros tenemos en vigencia o hacernos conocer al pueblo sobre su modificatoria. Pero en este caso me dicen de que, me informa usted de que este plan está comenzando de cero y la verdad que es un grave error lo que se está cometiendo y creo que tienen que totalmente dejar de lado estas actitudes que están haciendo. No es posible que después de una planificación en la que ha participado muchísima gente se dejen de lado trabajo realizado, sobre todo con mucho más tiempo porque esto se realizó con alrededor de 10 sesiones de trabajo, dos días completos con especialistas, seis grupos de trabajo, se hicieron seis programas que están ahí en este plan y por eso es que yo al no tenerlo, Pascual Bueno, cuando me informó este plan yo me preocupé de forma inmediata de hacerle llegar oficialmente conforme me comprometí públicamente. Yo le he hecho llegar este documento y tuve la oportunidad de conversar personalmente con él ahí en el GEMA y le dije claramente, y mi participación también fue clara, pero por eso es que quería que se sepa de que existen seis programas en los que están identificados todos los temas que se fueron vertidos, se fueron explicados allí en esta asamblea que se tuvo, en la que tanto por los expositores como por los participantes. Alberto, ¿ni siquiera se puede amoldar otro plan al que ya está establecido? Lógicamente que puede hacerse algunas mejoras, pero todo esto es participativo. O sea, tú no lo puedes hacer en gabinete o lo puedes hacer por tres, cuatro personas sin que la población conozca. Entonces lo que tiene que hacerse, es la verdad, es hacerse una convocatoria abierta a la población, hacerles conocer de que se van a modificar estos planes, ¿para qué? Para que en los próximos días la misma población sepa, el problema de seguridad ciudadana no es el problema de las autoridades, que se planifique con cuatro personas. El verdadero generador de cambio es la población organizada. Si la población no conoce sobre la planificación de estos instrumentos, difícilmente pues vamos a seguir adelante. El plan de seguridad ciudadana que hablas que ya está establecido, ¿cuánto costó? ¿Cuánto fue el presupuesto de este plan? Mira, exactamente cuánto costó formularlo no recuerdo, pero lo que sí, aproximadamente cuando se hizo una primera evaluación sobre los gastos, eran algo de 350 mil. Yo redondeo 300 mil soles, la camioneta más de 100 mil soles, la cámara de vigilancia a 136 mil soles, la formulación del plan 15, 20 mil soles, la planilla mismo del serenazgo, compra de implementos y otros, realmente superan los 300 mil soles. Y el presupuesto que se hizo para aquella oportunidad para ejecutar en el año era de 800 mil soles. No se logró hacer actividades importantes como, por ejemplo, las olimpiadas, ¿no? La recuperación de espacios abandonados de la ciudad, que realmente se encuentran sin luz y que representan un peligro. Pero definitivamente el tema de seguridad ciudadana tiene que ver pues no solamente con salud, con educación, con servicios básicos, con deporte, con cultura, ¿no? Con empleo, sino que tiene que ver con muchísimas áreas y ahí lo especificamos en este plan. Realmente fue el mejor esfuerzo que se hizo. Y debo recordarle a nuestras autoridades actuales de que este plan fue el primero que se hizo en toda la región. Por eso es que Alejandro Navarro, que era nuestro alcalde de entonces, fue felicitado y se le dio una distinción precisamente por haber hecho, siguiendo los pasos que realmente señalan la ley para la formulación de este plan. Yo creo que sería una grave irresponsabilidad de nuestras autoridades dejar de lado de ello y comenzar de nuevo, que estoy seguro que si se ha hecho en cuatro paredes no va a ser lo sustancioso ni va a enfocar el problema real del tema de seguridad en nuestra comunidad. Yo podría dejar de preguntarte sobre... Ayer cuatro regidores votaron para que las decisiones de consejo sean sin agenda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, te puedo decir que para mí es una grave irresponsabilidad, sinceramente, porque es como que si nosotros nos vamos a reunir y no supiéramos qué temas vamos a tratar. Definitivamente, es más, cuando se convoca una sesión ordinaria o extraordinaria, se tiene que dar información primaria para que el regidor vaya preparado para ver sobre qué temas se van a tratar con el propósito de poder hacer una buena propuesta en los temas que se vayan a tratar. Yo, sinceramente, me quedo muy preocupado con estos dos antecedentes, ¿no? Realmente, cuando se tiene buena voluntad de trabajar por nuestro pueblo, las cosas deben estar muy claras. Deben tener, a esta altura de dos meses ya, deben tener un cronograma de prioridades para ser tratadas y la verdad que me preocupa mucho con todos los comentarios y entrevistas que veo que realmente me da la impresión de que nuestras autoridades no saben por dónde comenzar. Y esa es una grave preocupación. Ya te dije, yo acostumbro siempre a los alcaldes darles siempre los tres meses primeros. Luego yo me acerco para hacerles conocer los avances que hemos tenido en todas las gestiones y hacerles conocer por qué se crea el distrito. Y la verdad que yo creo que va a ser importante, creo, que me adelante a este tipo de cosas porque me preocupa mucho que en 45 días veamos los conflictos, ¿no? Y temo mucho que se vaya a generar un ambiente de ingobernabilidad que posteriormente puede traer mayores consecuencias en perjuicio de nuestra población. Gracias.